Muy buenos días, mi nombre es Martín Espineto, yo soy el gerente de marketing de los servicios online de Microsoft para Latinoamérica. Lo que tengo hoy la oportunidad de mostrarles es la nueva versión del Windows Line Messenger que se estará viniendo este año. Lo que tenemos acá es un preview que tiene muchas novedades. Fíjense acá, esta es la visión tradicional que conocen hoy en día del Messenger. Tenemos los grupos favoritos que son aquellas personas que nosotros interactuamos más con los que chateamos y compartimos más cosas. Las tenemos obviamente primero de todo para que sea más fácil localizarlas y después aquellos grupos que yo fui creando para organizar la lista, aquellos compañeros de trabajo, etc. Y también viene una cosa interesante, también tengo acá mi grupo de Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la posibilidad desde Windows Live de integrar esas cuentas de Facebook y Messenger. Entonces lo que hizo es traerme todos aquellos amigos que tenían Messenger, que estaban en mi Messenger, me los trajo de Facebook y los integró en una sola línea, en una sola lista de contactos para que sea más, obviamente, más fácil encontrarlos. Ahora, esta es la visión tradicional y la gran novedad sobre este Messenger es su modo social. Aquí ven, este es el modo social del nuevo Messenger. Messenger, lo que ven acá es una especie de panel de control social sobre todo lo que están haciendo mis favoritos y mis contactos en las redes sociales, independientemente de las redes sociales que estén. Puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser Flickr, cualquier red social, todas las novedades me van apareciendo en este lugar. Entonces lo que se hace en ese sentido es eliminar ese ruido que pasa en las redes sociales donde, por ejemplo, yo tengo 400 amigos, ¿no? online. Entonces, algunos tienen Twitter, algunos tienen Facebook, otros tienen otras redes sociales. Y yo para mantenerme actualizado tengo que entrar a cada una de las redes sociales. Lo que hace 9 meses es con esto, es unificar todo eso y primero, ordenármelo porque estos son los favoritos, esas son las personas que realmente me interesan. Y aparte, me da la posibilidad de estar actualizado en un solo cliente de todo lo que hacen, interactuar con eso. No solo verlo, por ejemplo, si no, ya voy bajando la lista, fíjense, hay gente que ha comentado directamente sobre esto, hay otras fotos que se han subido, hay personas que han subido un álbum, por ejemplo, si yo hago un mouse over, empiezo a ver una breve previsualización de ese álbum. Y también, obviamente, me gustó y puedo comentar, entonces digo, muy buenas fotos. Y este comentario va a la red social donde están cargadas esas fotos, ¿ok? Será Flickr, será Facebook, podrá ser cualquier red social, pero van ahí. Yo no estoy suplantando la red social, y mucho menos, sino que básicamente estoy integrándola con lo que es Windows Live. También tenemos algunos submenúes, como ven, que es en orden cronológico, lo que están haciendo mis contactos. Lo que yo he hecho, con qué he interactuado, aquí he compartido un link, cambié la foto. Tengo un video, por ejemplo, que he compartido en YouTube, entonces directamente si yo clickeé lo podría ver ese video directamente, desde el Messenger, ¿está bien? En su versión de previsualización, ahí lo vemos, es un voz de Messi, y yo ya hice mi comentario, en fotos, etc. Lo que les voy a mostrar ahora es también una DIN de Internet Explorer, de 7 y 8, oficial con ambas personas, que viene con la nueva versión del Messenger, que se llama Messenger Companion, o el compañero de Messenger. Lo que hace este simple botón que vemos aquí arriba a la derecha es, si voy a cualquier tipo de sitio, digamos, vamos a ingresar a YouTube, ¿no? Sitio de forma más conocido por todos. Lo que hace este Messenger Companion es darme la posibilidad de poder compartir cualquier tipo de contenido que yo vea en la web con un simple clic. Digamos que veo este, para seguir con el tema de fútbol, veo este video que realmente me parece muy interesante, y cliqueo aquí, en el Messenger Companion, y primero me va a mostrar de mis compañeros de Windows Live, si alguno comentó algo sobre YouTube, en esa red social, sigo a su comentario y lo compartió, y también, fíjense que está todo listado, y también me da la posibilidad de compartir un vínculo de lo que yo estoy viendo. Y fíjense, me tomo una captura de la pantalla de ese video, donde yo puedo poner, por ejemplo, otro gol increíble, para ir dando los ánimos para el mundial, y con un solo clic, ya la voy a estar compartiendo con toda mi red social de Messenger. Ahora también les voy a mostrar, esto es dentro del cliente, pero ahora, ¿cómo es esta experiencia dentro de una conversación? Fíjense, voy a buscar, por ejemplo, a Nicolás, para hacer doble clic, entonces con Nicolás, por ejemplo, quiero compartir una par de fotos que saqué en un viaje. Entonces voy a poder compartir fotos de álbum en línea, y directamente lo que va a hacer es fijarse, las fotos que yo tengo subidas en SkyDrive, en Windows Live SkyDrive, o las que tengo, por ejemplo, en mi cuenta de Facebook, y me va a mostrar aquí esas carpetas para que yo decida cuál es la que quiere compartir directamente. O sea, no tiene necesidad Nicolás de bajar esas fotos, sino que directamente las puede ver en el cliente, en la ventana de conversación, ¿no? Ahora la está trayendo, fíjense, tengo esta carpeta, voy a agregarla a la conversación, y ahora directamente pasan y se adapta a la ventana para que yo pueda seguir chateando con él, pero empecemos a ver las fotos. Y fíjense, con un simple clic puedo empezar a navegar por aquellas fotos, y fíjense, la calidad, se la hace pando, es realmente muy buena, ¿no? Y Nicolás no tiene la necesidad de bajarse esa foto, sino que directamente la está viendo como yo en su ventana de conversación. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Nico me comentó que tenía un video muy bueno para compartir, entonces como hay muchos videos en la web y la gente cada vez sube más videos, como se pueden compartir esos videos también directamente desde la ventana de conversación y enriquecer la ventana de conversación, ahora vamos a ver. Y mientras, mientras Nico está compartiendo su video, les voy a mostrar una cosa, ¿está? Ahí se agarró por accidente de la ventana, ahí está. Y ahora me va a compartir el video. Ahí lo ven, me ha compartido ese video que está haciendo directamente en YouTube. Y yo con solo apretar sobre el video, lo empiezo a ver en la ventana de conversación. Y ambos pueden estar platicando sobre el video. Exactamente, exactamente. Entonces yo le hago el comentario, igual me pareció un golazo. Lo comento, ¿está bien? Y ahora vemos el video directamente del traído de YouTube en la resolución que está original. Yo creo que el tema de compartir fotos y videos, la simplicidad que tiene la ventana de conversación, eso es mucho más rica el tema de las conversaciones. Eso, en el nivel personal, es lo que más me gusta. Y después a nivel profesional, como la infraestructura que ha generado Messenger, lo que me parece más interesante es el tema de la integración de las redes sociales, ¿no? Que en un solo cliente, sin necesidad de estar entrando a todas las redes sociales, pueda mantenerme actualizado lo que hace la gente que realmente me importa, ¿no? Que en un solo cliente, sin necesidad de estar entrando a todas las redes sociales, esa rumors tienen una nueva idea de estar en contacto con el mundo o que más te darás en contacto con ella, que va a ponerse en contacto con ella. Y aquí está en contacto con ella. Gracias por ver el video.